Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. GNC Salustri, de Coronel Dorrego para todo el país. Fabricante Nacional de Equipos de GNC de tercera y quinta generación. Solicítelo en su taller autorizado de todo el país. GNC Salustri, líder en GNC. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Realmente estamos en un lugar maravilloso. Estamos en Bariloche, estamos en la península San Pedro, en la chacra El Danubio, en el campo de los tulipanes. Realmente no sé cómo decir, cómo explicar todo esto. Hemos venido a hacer una entrevista a Elga, Elga que tiene cosas maravillosas. No hace falta decírselo, porque viendo tulipanes ya nos imaginamos que lo que ha podido llegar a reunir, a juntar, a acobachar durante tanto tiempo debe ser maravilloso. Como este campo, como ellos le dicen, el campo de los tulipanes. La mayor variedad de colores posible. Tanto ella, Elga, como el hermano son los que cultivan este lugar y que tienen la posibilidad de no solamente venderlo, sino de disfrutar este colorido. Tulipanes que para nosotros en nuestra zona, en nuestra zona, es realmente imposible de poder ver. Salvo en alguna maceta, salvo en algún vivero o en alguna florería. Queríamos mostrárselo, porque a partir de ahora estaremos hablando con Elga y que nos cuente un poco, en este lugar, a unos cuantos kilómetros de Bariloche, aproximadamente unos 25 kilómetros de Bariloche, con una vegetación realmente increíble. Es decir, nunca me voy a cansar de aquí en adelante en poder decir, en poder hablar, en poder explicar lo que es este lugar. Pero esto es parte de nuestra programación. Y ahora sí, disfrutando de este lago en Nahuel Guapi, como vemos acá con Elga. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo te va? No sé si decir buen día, maravilloso día o cómo, ¿no, Elga? Es lindo, es lindo, hay que disfrutarlo. Esto se disfruta. Más que todo, antes de empezar con todo lo que tenemos para poder hablar, gracias, gracias por habernos permitido ingresar en tu lugar, en este lugar tan hermoso. Bueno, es un placer recibirlos. Me gusta que lo muestren, así otra gente también puede verlo y disfrutarlo. ¿Cuántos años hace que estás acá? Ay, muchos. Desde el año 61. Pero no con tanta vegetación, seguramente. No, no, acá cuando llegamos a la chacra no había nada. Estaba este árbol grande que está acá, hay uno que está ahí muerto y todos los demás los plantamos nosotros. Y esta vista que tenés acá es maravillosa. No la planté yo. No. No, venía, venía en el paquete. Es parte. Así comenzamos entonces aquí, en San Carlos de Bariloche. Son cosas traídas de otros lados. ¿Qué estamos viendo? Un escarabajo de piedra que traje de Egipto con jeroglifos grabados. Este es otro escarabajo también con jeroglifos. Este es de alabastro. Esto es un pájaro de la isla de Pascua. Y bueno, después estuvo mostrándonos realmente bellezas esta geóloga. Con un material impresionante. Con un material de muchos años y de mucho viajar. No solamente en nuestro país, sino también en el exterior. Y además, los envíos que le fueron realizando diferentes amigos y gente que sabe de esta hermosa colección. Yo creo que valía la pena esta visita. Esta primer visita. Talla de Egipto. Sí, esto es de Quilmes, de la provincia de Tucumán. ¿Y estas piedras? Son de la Patagonia. Hay algunas que vienen de otras partes del mundo. ¿Estas blancas, por ejemplo? Sí. Esa es Baritina, que viene del Cerro Rayoso, en la provincia de Neuquén. Celestina y Baritina, ahí acá abajo. Y seguimos admirando, admirando piedras. Seguimos admirando una belleza que pocas veces se puede apreciar. Y quiero comentar que Elga Esmechal tiene este museo disponible para que ustedes puedan llegar a estar visitándolo. Hay cosas, pero maravillosas, realmente. No nos alcanzaba la cámara como para poder llegar a mostrar todo. Queríamos que usted pudiera llegar a tener la posibilidad de que este museo estuviera en su mente. Pero era casi imposible. Entonces, todo aquel que quiera ir a Bariloche, que quiera visitar este museo, puede hacerlo. Pero, sin ningún problema, previamente, si quieren, nos llaman o en el Facebook solicitan la dirección. O, de cualquier manera, Elga, con su museo, con sus cosas, está ubicado a unos 26 kilómetros del centro de Bariloche, hacia el lado del Yao. Hay que ingresar a la península para poder llegar a un lugar, yo diríamos, maravilloso, paradisíaco. Porque durante el camino, un camino de tierra de 4 kilómetros, usted puede encontrarse con un precipicio al lado o con una playa a pocos metros de donde nosotros estábamos transitando. Así que, con tiempo, nos llama y puede llegar a tener la posibilidad de visitarlo. Y si no, va directamente a Bariloche, pregunta por Elga Esmecal, quien no la conoce. Fíjense, todas estas cosas fueron producto de haber buscado durante años cerca de las poblaciones donde estaba en esa isla, mejor dicho, en esa península, y que lo está restaurando de a poquito. Realmente es un trabajo único. Este tronco lo talló un vecino y trató de hacerlo velador, pero a mí me gustó como es. Sí, se nota allá arriba. Es muy deforme. ¿Todas espuelas chilenas? Sí, sí. Estas boleadoras se las compré a paisanos porque las siguen usando actualmente. Las siguen usando. En el campo se sigue hecha de desmonte, ¿no? No, es una chuela de bodeguero. Con eso tallaban los toneles en Mendoza. Eran tantas cosas como para poder llegar a mostrar y hablar que, bueno, había a veces que no encontrábamos palabras, pero ustedes con lo que están viendo creo que es suficiente, ¿no? Elga, estos caracoles no son nuestros, es decir, no se ven habitualmente en nuestro país. No, 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 no. La mayoría viene de vinos pacíficos. Acá hay uno color que es tremendo. Fíjense los caballitos, realmente maravilloso. O con algunas estrellas especiales que no se pueden ni tocar porque se deshacen. Ya nos había pasado en otra oportunidad que tuvimos en nuestra mano una estrella de esas. Pero el colorido, la presentación que tienen esas vitrinas en su casa, en su lugar habitual. Apartado, lógicamente, de los quehaceres normales. Pero Elga nos mostraba y nos mostraba parte de todo esto. Y si en algún momento quiere algo más, ella lo pide, ella lo compra como para poder llegar a tenerlo. Pero estos, estos son los colmillos de tiburón también. Fíjense qué tamaño que puede llegar a tener. Son muchos años, muchos años tratando de juntar, de tener cosas. Esa arena es de la isla de Pascua. Y la traje por una razón muy sencilla. Y luego si la miras con lupa, son todos pequeños caracolitos, pero microscópicos. Música 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 Y cuando ingresamos nos encontramos con estas colecciones. Colecciones de cosas viejas, como dice un amigo nuestro en Bahía Blanca. Pero acá tenemos la historia de la moneda argentina. Está toda, ¿eh? Está toda. Pesos ley, moneda nacional. Está la moneda nacional. Exacto. A partir de esta línea comienzan los pesos ley 18.188. A partir de esta línea, y acá dicen los años durante los cuales circuló esta moneda. Esta moneda circuló desde el 70 al 83. Después viene esta línea. Y empieza el peso argentino. Sí. Que duró del año 83 al 85. Después de la argentina viene la austral. A partir del 85 al 91. Y a partir del 91 tenemos los convertibles. Convertibles. Y después si vos observas bien. Aquí puse cuántos ceros le quitaron en cada devaluación. Cuando pasamos a estos, dos ceros. Cuando pasamos a los argentinos, cuatro ceros. Cuando pasamos a los australes, tres ceros. Y cuando pasamos a los convertibles, otros cuatro ceros. Sumando, son 13 ceros. ¿Te parece? En un lapso de 1970 a 1991. Es decir, en 21 años, la moneda argentina perdió 13 ceros. Tuvimos billetes de un millón de pesos. Y fíjate el optimismo. Que cuando empezaron los australes, tenemos una moneda de medio centavo. No te rías. Es terrible, pero no te rías. Está bien. Y este estable que hubo en la Argentina, fueron los que tienen la efigie del progreso. Esta fue la primera moneda estable que hubo. Porque acá, por ejemplo, tenés la historia de la moneda. Cómo surgió. ¿Bien? Porque hasta el 1890, 1895, circulaba todo tipo de monedas en la Argentina. Española, boliviana, chilena, estadounidense, lo que vos quieras. Y después hicieron una ley unificando la moneda. Unificaron la moneda en el peso. Y después hubo otra ley que fue la que modificó los billetes. Es decir, que unificó los billetes. Y al final, el billete definitivo fue este con la efigie del progreso. Este es el patacón. Las monedas del patacón y los centavos del patacón. Y en estos cartelitos que hay acá abajo, dice, desde cuándo y hasta cuándo circularon. Las monedas del patacón y los centavos del patacón. de entreguando, por lo que mandó la estriba. Sí, sí, sí. Y el que mandó. ¿El Clarin qué año? El primer... Ah, ah, ahora que está tan de moda el Clarin. Este es el primer número del Clarin que salió. Y es parte de nuestra historia. Sí, claro. El diario El Mundo, del año 42, lo mismo que esto con la vida artística de Eva Duarte, es parte de nuestra historia, tía Vicenta también. Creo que la gente sabe que esto es parte de la caja donde venía el kerosene, pero que la esfinge no es la esvástica, porque la esvástica es al revés. Correcto, correcto, correcto. Esto es la cruz gamada dextro gira, porque gira a la derecha, y la esvástica usada por un partido político del pasado es sinistro gira, gira al revés, pero la gente se confunde. ¿Un mimeógrafo? Un mimeógrafo. Hegemónico, beneficiada por Melen, por la dictadura, como mencionaba recién en la nota de Mariano Moyano. Esta es la maravilla, este aparato es la maravilla. ¿De qué año es aproximado acá? Será del año 30, más o menos. Vos no sabés la cara de los chicos, de los jóvenes que entran acá en el museo. La cara que ponen cuando ven estas cosas. Para ellos esto es un dinosaurio. Ellos que andan enchufados con el MP3, que no tienen idea cómo era la música antes. Cuando vos les mostrás un aparato de estos, que funciona a manija y que encima suena, se creen que están, no sé, en el pasado remoto, viste. Esto es mecánico. Acá no hay nada eléctrico. Esto hay que darle maneja. Maneja. Tratar de no pasarse con la maneja. Para que no se rompa la cuerda, para que son difíciles de conseguir. ¡Gracias! 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 Chacias! Chacias! Lo que pasa es lo siguiente. Dentro de los coleccionistas de patente que hay en el país, y hay unos cuantos, yo debo ser una de las últimas que empecé a coleccionar. Te sigo yo. Bueno, entonces orienté mi colección en una determinada dirección, es decir, me trato de especializar en patentes que hubieron en San Carlos de Bariloche, el patentamiento paralelo, que después te lo explico. De acá detrás tuyo, las patentes que creó la provincia de Río Negro, después de su provincialización, estos eran patentamientos municipales, cuando Río Negro era territorio, cuando Río Negro se provincializó, en el año 58, 59 creo, en el año 60 sacaron un decreto en el cual crearon estas patentes. Para cada localidad habían puesto dos letras y un número, y había en ese decreto de creación tres tipos de patentes. Las negras, que eran particulares, las rojas, que eran de taxi, y las amarillas, que eran oficiales. Estas, las blancas, que eran oficiales. Estas amarillas, creo, las crearon las municipalidades, porque encontré una ordenanza del municipio de Bariloche, en el cual crea las de prueba o ensayo. Pero no están en el decreto de creación de las otras patentes, de la negra, de la blanca y de la roja. En el caso de la patente, por ejemplo, en esta que estamos viendo, la 147, ese GA 68 es algo en especial, seguro el 68 de la época. Del año, del año, del año, sí. Y GA son las iniciales que usaron para la localidad de General Roca. Está. General Roca. Lo que se trató de hacer es tomar la primera y la última palabra de cada nombre de la localidad. Pero eso no siempre fue posible, porque, concretamente, la B y la A son de Viedma. Pero después está Valcheta, Villa Regina. ¿Qué hacemos? Claro. Esta es la historia tuya. De la familia Smeccal. De Smeccal. Acá estamos viendo Eslovaquia. La República de Eslovaquia. La actual República de Eslovaquia. Y esta es la ciudad de Trnava, de donde venimos. Está ubicada a 50 kilómetros de Pratislava. Orgullosa, realmente, de su nacionalidad. Orgullosa de su país. De su historia. Que tiene todo documentado. De 1838, el acta de compromiso. O la publicidad en algunos diarios de lo que era el padre. Las fotografías correspondientes a la primera vivienda en 1838. Después, cómo se fue renovando. Cómo hay algunos dibujos de algunos cambios. No muchos cambios, porque no lo permiten las autoridades. Una con nieve, como ustedes pueden llegar a estar apreciando. Y que hoy, hoy, en ese mismo lugar, se está manteniendo de la misma forma. No muchos cambios. Supongo que lo más antiguo que tengo debe ser esta cerámica. Que me la entregó mi abuela, diciéndome que ahí antes se conservaba la miel. Y yo lo he visto en cuadros del año 1600, este tipo de cerámica. Bueno, y después venía la historia argentina. Porque ellos llegaron a nuestro país. Se instalaron cercano a Buenos Aires, en Montegrande. Donde tenían un criadero. Fíjense el avión. Un avión que cayó precisamente en su propiedad. El gobierno los indemnizó. Lógicamente, era un avión militar. Y ellos se quedaron con algunos elementos que pudieron rescatar. Como esa parte de la paleta de hélices. Algunas ruedas, repuestos. Era, lógicamente, historia. Pero esa historia continúa. Porque de allí viajan a Bariloche. Estos son elementos todavía de ese avión. Y ahí está el lugar, en la península San Pedro. Donde se iban a instalar precisamente con el grupo. Todas estas son las parcelas correspondientes a la península. Que estaba ubicada en el lago Nahuel Huapí. Esto es uno de los mapas de aquella época. La número 7 es la que le corresponde a ellos. Y esta era la primera choza que había en ese lugar. De gente chilena. Que estaba ubicada en ese precisamente predio. Bueno, la gente de Chile decidió irse. Que ellos le compran esa propiedad. Y después se fue modificando de a poquito. Como para poder tenerla en condiciones. El muelle que hoy se mantiene. Realmente todavía en esas condiciones. Y lógicamente. Hay muchas cosas más para mostrar de este museo maravilloso. Encontramos algo muy especial, Elga. Esto en las pulperías o en los almacenes de campo. Estaba atornillado al mostrador. Y eso saca corchos. Pero tiene la particularidad. Que tenés que enroscar la botella. Que sube por acá. La botella tenés que dar vuelta. Y después con esta maneja, plum, le sacás del corcho. Encontramos una fortuna acá en este museo. Explicando por qué. Ahí dice Banco Central de la República Argentina. Elga, ¿qué es? Es una briqueta. ¿Briqueta? Una briqueta, sí. Es una briqueta. Es una cosa compactada con 100 mil pesos picados. Con los billetes que retiran de circulación. Porque están rotos, deteriorados o manchados. Los meten en una moledora, sin picadillo. Después los comprimen. ¿Son billetes actuales o de otra época? De billetes actuales. Mire vos. Gracias, Elga. Gracias a ti. Con palabras muy grandes. Porque esto es parte de una historia muy especial. Que seguramente vamos a tener la oportunidad de visitarte nuevamente. Cementos del Valle. El nombre del cemento en la comarca. Precio y calidad sin competencia. Mejoramos cualquier oferta. Llama al 2-9-20-47-66-81. 2-9-20-47-66-81. Parque Industrial Carmen de Patagones. La cofradía. Fiambrería, quesería, pollos, milanesas, embutidos, pan casero y bebidas. Elaboración propia. Hace tu pedido al 2-9-20-60-60-18. Visítanos en Juan de la Piedra y Buenos Aires, Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo, 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Lubricentro KR. Servicio integral para autos, camionetas, motos y máquinas pesadas. Agente oficial Castrol. Precios inigualables. Con la calidad, Castrol. Bejarano 828, Patagones. A metros de Juan de la Piedra. Celular 02920 60 5255. Lubricentro KR.